Y entramos en la sección de judo, bueno se celebraron los campeonatos mundiales en Río de Janeiro, no pudimos coger medalla, una pena, estuvo cerca Sugoi Uriarte que quedó en séptima posición Y luego pues algunos otros judokas pues consiguieron algunos triunfos pero no pudieron llegar cerca de las medallas y como es el caso de nuestra invitada Isabel Puche que consiguió dos triunfos pero cayó en el tercer combate, Isabel buenas noches Hola buenas noches ¿Qué tal tu debut en un mundial, dos triunfos y una derrota? Bueno pues fue la experiencia, una experiencia muy buena, muy gratificante, bueno los triunfos fueron también un combate que bueno pensaba combate a combate Y siempre pensando siempre en la rival que tenía enfrente, nunca pensé yendo por delante La verdad que los dos primeros me encontré muy segura y muy bien y luego ante la japonesa también me encontraba bastante bien Iba ganando de dos siglos a uno pero con los japoneses si te relajas un instante como son tan buenos me barrió la pierna y me marcó Guasari y luego me movilizó y consiguió ganarme Pero la experiencia ha sido muy positiva Bueno pues nada, dos victorias, también lo mismo que hizo María Bernabéu, otro triunfo para Marta Tort Sorprendió a lo mejor Laura Gómez que no siempre se puede estar en el mejor momento que cayó en el primer combate Y como decíamos también pues esos dos triunfos de David Alarza por ejemplo y esos tres victorias de Sugoi Uriarte El ambiente es otra de experiencia y habrás ido muy ilusionada Sí, la verdad que fui muy ilusionada, también comentar que Madera ganó también un combate Sí, sí, perdón, Madera y David Ruiz también David Ruiz también ganó un combate Y Kiyoshi Uematsu también Y Kiyoshi ganó uno pero no pude seguir porque se lesionó de la espalda Exactamente Y también se encontraba bastante bien Ajá Isabel, entonces ese, bueno, el ambiente en la selección, ibais todos con moral y luego un poco tristes por los resultados o no? Sí, bueno, el ambiente es muy bueno, entre nosotros la verdad que muy bien También agradecer a Kino y al maestro Lee por habernos ayudado porque Kino también nos llevaba a los combates y el maestro Lee siempre estaba con nosotros Ajá Y luego la diferencia con otros equipos pues sí que ha sido también bastante grande porque, bueno, porque los demás equipos iban con dos médicos, con fisio, incluso con psicólogo Y nosotros, la verdad, el día que yo competí, por ejemplo, cuando llegué al pabellón yo estaba sola porque llegué un poquito antes y me dio eso un poquito de tristeza ver que en mi país íbamos solo con el kimono y con lo puesto Y ya, a luchar delante de la otra que es lo que queremos hacer y eso es lo que me dio un poquito más de tristeza Pero entre los compañeros la verdad que muy bien, todos animándonos siempre e intentando luchar por nuestro sueño que es lo que queremos Bueno, pues la situación económica que se refleja luego en estos temas deportivos, ¿verdad? Sí, sí, que la situación está bastante difícil y ha sido bastante duro De los 13 que íbamos nos lo hemos tenido que pagar 10 personas No teníamos entrenador, Kino también fue solo para ayudar e intentar que fuese más fácil la situación Y bueno, sin médico también, sin fisio, que fue también una pena porque luego Kiosi se hizo daño en la espalda y no teníamos un médico para atenderlo, lo tuvieron que llevar al hospital Y nada, eso fue lo único negativo de eso fue el pequeño desastre este que tuvimos ahí Pero entre nosotros, siempre ayudándonos y siempre intentando tirar para adelante y ayudarnos entre nosotros Bueno, pues por lo menos en tu caso, tu primer mundial, pensando ya en el siguiente para hacerlo mejor, ¿verdad? Sí, el primer mundial, bueno, yo siempre quiero, voy a ganar, si no, no competiría Y ya ve, acabé un poquito triste porque me encontraba bastante bien ante la japonesa Pero claro, también son muy buenos ellos y me ganó Pero nada, a ver si para el siguiente seguimos peleando Intentando conseguir ayudas económicas o que alguien nos intente ayudar de alguna manera Porque nos estamos pagando todas las competiciones Este año, bueno, he tenido que pagar prácticamente todo Lo que pasa es que sí que es verdad que gracias al Judo Club Alicante Y a la Federación Valenciana he recibido ayudas También a mi pueblo, a Yecla, el ayuntamiento me ha dado una pequeña beca Y mi familia siempre nos está ayudando, nos está ayudando Entonces gracias a eso he podido viajar Pero nos hemos dado cuenta que para poder clasificarnos para una limpiada Necesitamos competir en las competiciones puntuables para el ranking Y como no viajemos, está claro que no lo vamos a conseguir, va a ser casi imposible Bueno, pues vamos a intentar ser optimistas Como te están ayudando desde aquí, pues lógicamente esperemos Queremos que alguien tenga capacidad y ganas de poder ayudar a los yudokas Para esos viajes que reclamas y que sí son necesarios Desde luego para estar en los Juegos Olímpicos Que es tu ilusión, ¿no, Isabel? Sí, está claro Bueno, al principio del año, por ejemplo, en el ranking mundial Yo estaba bastante atrás La 150 o así, 150 del mundo Y he visto que estoy mejorando en el ranking Gracias a haber viajado este año Costeándomelo yo, mi club, mi familia, mi pueblo y la comunidad valenciana Ajá Y he mejorado bastante en el ranking Que poco a poco me doy cuenta de que, como no, si viajamos Y conseguimos competir fuera Donde mejoramos siempre a nivel de yudokas Mejoramos a nivel de experiencia Y conseguimos también mejorar en el ranking Bueno, oye, Isabel Tú como yudoka de élite ¿Cuál es tu opinión? Desde el año 95, aunque no se ha conseguido ninguna medalla en los mundiales En el resto de años, pues ha habido medallas Siempre, excepto en los tres últimos años Solo ha habido un bronce de Ana Carrascosa en 2011 ¿Qué crees tú que ocurre para que en los últimos mundiales hayamos tenido esa actuación no tan brillante como otros años? Bueno, no hemos tenido a lo mejor quizá las medallas Pero sí que es cierto que a muchos yudokas hemos ganado combates Y podemos decir que, bueno, que combates y a otros países sí que ganamos Lo que es cierto es que siempre es muy difícil El yudok es un deporte que en un segundo te pueden ganar Aunque vaya ganando de wasari Y es difícil, siempre te gana alguien En este mundial también han habido muchas sorpresas Han caído mucha gente buena en los primeros combates Porque es un deporte, eso es lo bonito Que en cualquier instante puedes ganar o perder No es que ocurra nada Simplemente que los yudokas españoles quizá no hemos tenido la oportunidad a lo mejor de salir tanto como otros países Y eso a la larga pues se va notando Lo que sí que es cierto es que yo pienso que si continuamos apostando nosotros mismos por nosotros Con nuestras familias y nuestros clubes Pues poco a poco las medallas llegarán Bueno, pues nada, ojalá que sea así Isabel Enhorabuena por tus victorias Tu comportamiento en este campeonato del mundo Y esperemos que todo vaya mejor Sobre todo también desde el punto de vista económico Que eso sí que está siendo un poco lastre para todos, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que ese es el único inconveniente Pero la verdad que las ganas y la ilusión las tenemos Y las ganas de luchar y entrenar cada día más y más también las tenemos Muy bien Isabel, por cierto, para los oyentes aficionados al yudo Que no hayan tenido ocasión de ver algunas imágenes de estos mundiales El próximo viernes, día 13 de septiembre A las ocho y media de la mañana Pues hay un especial en Eurosport Sobre los últimos campeonatos del mundo de yudo Isabel, que haya mucha suerte Venga, muchas gracias Gracias, buenas noches